¿Cómo hacer donaciones en línea? Ve a msia.org barra es Ve a dar Selecciona diezmo Siembra O donar Si deseas pagar por un servicio, podrás hacerlo en donar Ingresa el monto a pagar Ingresa tu dirección de correo electrónico Y asegúrate de que tu email esté correcto para recibir tu recibo de pago Si estás pagando por un servicio, selecciona el tipo de donación en el menú desplegable Haz clic en el botón de abajo Ingresa tu nombre, dirección y haz clic en el botón de abajo Ingresa tu número de tarjeta, fecha de vencimiento y los tres números de atrás ¿Quieres guardar tu tarjeta? Si es así, vas a necesitar tu móvil para recibir mensajes de texto de seguridad para poder usar la función Remember Me Haz clic en Remember Me Ingresa tu número de teléfono móvil y haz clic en el botón de abajo Mira tu teléfono móvil para ver el código de verificación Ingresa tu código de verificación para completar tu pago Si deseas cambiar la tarjeta guardada, no ingreses el código de verificación Espere unos segundos y haz clic aquí Ingresa tu número de tarjeta y completa tu pago Para dejar de recibir mensajes de texto de Remember Me Escríbenos a pedidos arroba msia punto org Ingresa tu preparPS « призanych». Ingresa tuивет 말씀 Ingresa tu aumentar la tarjeta en un abrazo Algunosibos Ingresa tu прямо Gracias.